Ya hay historia, ya hay historia, el maquiavélico, el maquiavélico, el maquiavélico, el maquiavélico. El maquiavélico, el maquiavélico, el maquiavélico. El maquiavélico, el maquiavélico. O va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Está escuchando, Mackie Renz, Don Omar, King of King, los mejores Ella es la mía, ella es la de ella, centella, presión, dale otra botella Se nota que se faja, gota de sudor le baja, ventaja, tengo lo que a ella relaja Dale chiquitita, vete ahora que me voy ahorita, pégate, pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más, maquillarle la sillita, ahí na' más, voy a hacerle la sillita Y alborotas, y suda, suda, a todas que va, no le importa na' La amante muchacha quiere que el agua haya lante y que a mí, nacido en la tierra de gigante Otra nota, pero yo no que engancho en los cuatro, otro coñac, tequila, margarita y jajalante Se nota, chequea como se agota, 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 es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera, se va bailando en su nota Chequea como se agota, 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 es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal lora está en la de ella, súper encendida Tras que ver, pero tal, iba a correr por la mía Con la cabeza de piche donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea Y es que tú, me garico, pava y perrea Bajan ya no saben lo que piensen y le da la vuelta a la cabeza Con la cabeza Esa tal lora está en la de ella, donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea Y es que tú, me garico, pava y perrea Bajan ya no saben lo que piensen y le da vuelta a la cabeza Y resultaba de parte de Nativo Music, King of Kings, Don Omar, Maki Reigns, Jai Tolley, Sencillo, Somo Genio, Nativo Music, se te soltaron los indios. Y resultaba de parte de Nativo Music, se te soltaron los indios.